TINELLI Dijo lo que tenía Tinelli se le decía que estaba mal Por la familia Tinelli contó una anécdota personal que en el 95 su mamá se enteró por la tapa de noticias que tenía esquizofrenia cuando no se lo habían contado Claro Bueno, yo estoy, la verdad No, me juego, me juego si me dejas hablar No, estoy realmente en esto con Tinelli pero no le echo la culpa es muy rara la situación a veces se te escapa a veces se te pianta decir, che, murió el hermano de tal y te llaman y te dicen ¿Quién te dijo que murió mi hermano? Si nadie sabía nada en el campo Entonces, nada se hace con maldad acá pero realmente la televisión, hoy lo hablábamos con el negro oro hoy la televisión se ha transformado ¿Viste cuando te pasas el sobredor del basural? que llega el camión de basura y baja toda la niña De Siamse De Siamse Te redime No, no, no Mal con mal Eso de los Kirchner Por eso Estamos hablando de otra cosa Sos un ladrón Sos un ladrón Esperate, también es un ladrón Un dolido Porque todo el mundo dice que tomaba cocaína Y lo acusan de cualquier cosa ¿No era lo mismo decir Wanda tiene una enfermedad delicada? Y listo ¿Qué decir el nombre? No Una enfermedad delicada Por ahí es peor También se pueden hablar No es un tema que haya tocado nunca Está bien, pero supuestamente que te morís De tener ganas de tirar la primitiva Y tiene una enfermedad complicada Igual no te tiene que morir Yo creo que no Si un tipo toma cocaína Si Si un tipo se masturba Si Si un tipo se mete una zanahoria en el orto Si Si un tipo se tiene embarazada ¿Qué carajo le importa a la televisión? Y bueno No La televisión vive de eso hace mucho Disculpame Lo que digo que en el caso de él Debe estar acostumbrado Debe estar enojado Porque siempre se habló con naturalidad de ese tema Digo, hay un libro Que abre así el libro Si Pero ese libro Habla de la nata No lees Es el libro de Majul Pero aparte está todo bien Empieza él tomando falopa en un balcón Digamos Bueno Ahora cuando Mick Jagger toma falopa Es un gracioso bárbaro Tiene 82 años y va a ir a las 6 horas Ahora que Babi tome falopa Es un merquero hijo de puta Bueno Eso hablábamos Decí que no porque todo el mundo le pegó a la nata Pero al viernes decíamos Ah, lo hice la nata Ahora lo llegamos a decir Nosotros los periodistas de espectáculo Somos una mierda Ahora lo dice la nata Palabra santa Pero no Si lo mataron No, al principio En esos primeros minutos ¿Qué te hace pensar que los periodistas de espectáculo No lo hubieran dicho? Claro Bueno Yo creo que es porque es la relación que tenemos los periodistas con Wanda Es como que un periodista de espectáculo hable de algo de un político Y como que cada uno se ocupe de su métier A lo mejor muchos periodistas de espectáculo están dolidos que le sacaron la primicia ¿También eso puede pasar? Si, también O que no la pudieron decir o no se animaron a decirla Bueno, pasó con J. Mamón Que la nota A mí me fusilaron Porque J. Mamón me dio la nota Yo no soy de espectáculo Y lo que le preguntó Lo que hizo Lo que no dijo Pero la verdad que me chupó una nota